Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal cultural de la cultura del payaso. El realizador estadounidense Jack Arnold estrena en 1955 la película Tarántula, monstruosidades que atosigan a nuestra sociedad progresista y occidental conforman la última pesadilla plasmada en una idea visual inapelable, una potente escenificación del sci-fi y del terror que ejerce una mirada particionada sobre la ciencia en sus más drásticas consecuencias. Un experimento salido de cauce que ofrece la clásica estructura al cine de clase B que en aquellos años remitía a un género muy rentable gracias a referencias como los usurpadores de cuerpos de Don Siegel. ¿Es peor el remedio que la enfermedad? Se pregunta el precursor Jack Arnold, especialista en atmósferas extrañas. Ambientada en el estado de Arizona, las primeras secuencias de la historia no se adentran en el planteamiento policíaco, donde un cuerpo desfigurado resulta el camino de iniciación hacia una investigación de grotesco impacto. La amenaza impensada para un escenario sofisticado no podía haber sido mejor sugerida por un cineasta de culto, director también de películas recordadas como El monstruo de la laguna y El increíble hombre menguante. El terror psicológico no sobrepasa y la deformidad circundante inspecciona en la imaginería acerca de la experimentación animal, próximamente planteada por la adaptación que realizara Don Taylor de la isla del Dr. Moró. Esto fue Gabinete de Colección, la recomendación cultural y semanal de la cultura del payaso. Soy Maxi Curzio, te espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto. Gracias.